Situate en un lugar donde puedas observar a tu animal. Cierra tus ojos y comienza a respirar de manera tranquila y relajada, sin forzar, a tu ritmo. Inhala, llenando tu abdomen, y exhala, vaciando tu abdomen. Inhala de nuevo, llena tu abdomen, y exhala. Inhala, y exhala. Cuando te sientas totalmente relajada, despacio, abre tus ojos y observa a tu animal. Observa su respiración y su ritmo. Intenta que tu ritmo sea igual que el de él o el de ella. Al principio seguramente es más rápido que el tuyo, pero poco a poco sentirás que será igualando el ritmo. Con curiosidad, como si fuera la primera vez que lo ves, comienza a mirarla, observando cada detalle de sus rasgos faciales. Los bigotes, las pestañas, el hocico, las orejitas, y cada marca que le dan a tu animal una apariencia única. Puedes observar el color de su pelaje o de sus plumas, la forma de su cuerpo y el tamaño de sus extremidades. Obsérvale como si nunca lo hubieras hecho antes. A continuación, puedes acercarte a él, a ella, si te lo permite. Y con los ojos abiertos o cerrados, puedes olerle a qué huele. Puede oler a jabón, a hierba o a su olor tan particular. O simplemente no detectas ningún olor en especial. No importa. Toma conciencia de ello. Puedes continuar con el tacto, empezando a acariciarle muy lentamente, con total presencia y atención, sintiendo su pelaje o sus plumas entre tus manos. Detecta su temperatura, siente su respiración y los movimientos que realiza su cuerpo al respirar. Puedes observar cómo recibe tus caricias. Quizás se acerque más a ti, pidiendo más mimos o haga algún sonido. Quizás se aleje. Recuerda, no pasa nada. Todo está bien. Puede moverse o adoptar otra postura, desde donde puedas alcanzar a acariciar otras zonas de su cuerpo. Obsérvalo todo con atención y cuando quieras, puedes acurrucarte a su lado y cerrar los ojos. ¿Qué percibes? ¿Puedes sentir el latido de su corazón mientras te vuelves más consciente del tuyo? ¿Puedes sentir su respiración mientras percibes la tuya? Quédate tranquila, tranquilo, observando y disfrutando de esta sensación, todo el tiempo que sea necesario. Al acabar, toma conciencia de tu estado y de tu emoción o emociones. Siempre recuerda darle las gracias por permitirte disfrutar de este momento, las dos juntas, los dos juntos. Cuando estés preparado, preparada, comienza a volver aquí a la hora. Muy despacio, hazte consciente de tu respiración de nuevo. Y cuando estés preparada, comienza a mover tus manos y tus pies. Tu cabeza y desprézate a tu ritmo. Cuando lo sientas, puedes abrir tus ojos y por favor no se te olvide hacerlo con una gran sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!